Era Lizardo Ponce como famoso, ¿quiere ser papá? No, no porque es gay o porque es soltero, porque él lo hizo además en pareja o solo, no lo sé cómo. No, porque Muscari fue padre y fue otra actitud de la sociedad. No creo que es la gente, creo que como dice Laura, son los colegas. Claro, es el prejuicio hacia la persona. ¿Cómo creció Lizardo? Para mí tiene que ver con el crecimiento del que arrancó bien de abajo, como corresponde. No lo dejan cambiar, la verdad es que no quieren que cambie. Sí, es amigo de la celebridad, la pavada. Igual a qué punto llegamos que se meten con los deseos del otro, ¿no? Claro. Se meten con mi deseo, si yo quiero ser padre, quiero ser lo que quiera ser, ¿por qué se tiene que meter el otro? La verdad no estoy metiendo a nadie. Porque no todos tienen tapa de revistas. Si sos frívolo, pará, si sos fibro, 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 frívolo, perdón, ¿no podés ser padre? No entiendo, a ver qué. ¿Dónde está la frivolidad? Porque también otra cosa, es lo que se muestra, Lizardo no es lo que muestra en las redes, lo que muestra en una tapa de revistas. Ninguno de nosotros. ¿Cómo sabe la gente del otro lado cómo es uno en la intimidad? ¿Por qué yo tengo que responder si yo tengo un deseo y lo cuento? Porque, ¿quién me tiene que juzgar? ¿Quién es quién para juzgarme? El mundo es así. Pero bueno, pero... Siempre juzga lo que el otro hace. También es cierto que cuando uno, y no justifico con esto el hate, por favor, ¿eh? Pero también cuando uno expone, también lo expones a la crítica. Lógico. Porque lo estás exponiendo. Pero es algo tan lindo que me parece que lo debe... No, pero igual me parece que igual la gente quiere opinar de cualquier cosa y nadie te pidió opinión. Por eso te digo. Porque yo, por ejemplo, yo en mi Instagram, yo me gusta escribir con X. ¿Por qué me gusta escribir con X? ¿Por qué soy así? Y mirá a mí, me prohibieron algo y me decían, vos no podés salir vestida de mujer. Y mirá, mirá cómo estoy. Montadísima. ¿Pero qué pasó? ¿Me entendés? Siempre lo que me prohibieron era como que yo iba para otro lado. ¿Entendés? Entonces, yo escribo con X. Y es, ay, no escribo. Y yo, mirá.